Era parte de un grupo que actuó cuando el operativo llamado Rápido y Furioso, en el gobierno de Calderón, que se permitió al gobierno de Estados Unidos, a una de las agencias del gobierno de Estados Unidos introducir armas de contrabando ilegales que supuestamente iban a permitir tener información y detener a delincuentes en México, porque esas armas traían unos sensores y de esa forma las iban a identificar, a localizar y así iban a llevar a cabo la detención de delincuentes. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, se supo, la delincuencia tuvo toda la información, pues era la época en que García Luna era secretario de Seguridad Pública. Entonces, en vez de ser algo benéfico, se convirtió en una tragedia porque utilizaron esas armas para asesinar a personas en México y asesinar también a extranjeros. Esa investigación es la que está abierta y presuntamente en ese grupo participó este señor, junto con otros. Gracias. Gracias. Gracias.